Corona de Medianoche, capítulo 37 No había nadie más allí que pudiera encargarse de aquella tarea, no mientras los soldados y los embajadores de Elwino hubieran llegado al castillo para retirar el cuerpo de Nehemiah de la parcela real donde yacía enterrado. Cuando Zahelina abrió la puerta de aquella habitación que le hedía muerte y dolor, vio que alguien había retirado sus restos de sangre y vísceras. El colchón había desaparecido y Zahelina se detuvo en el umbral con la mirada fija en el somiar de la cama. Tal vez debería dejar que las personas que estaban de camino para trasladar los restos mortales de Nehemiah a Elwi, se ocuparan de sus pertenencias. Pero, ¿serían amigos de la princesa? La idea de que unos extraños tocaran las cosas de Nehemiah, de que las empacaran como unos objetos cualesquiera, la enloquecía de rabia y pensar, casi tanto como había enloquecido aquella tarde, cuando había entrado en su propio vestidor y había arrancado hasta el último vestido de las perchas. Cada zapato, túnica, cinta y capa. Para arrojarlos al pasillo, había quemado los vestidos que más le recordaban a Nehemiah, los que se había puesto durante las secciones. A la hora de comer, en sus paseos por los alrededores del castillo, sólo cuando entró Filipa para preguntarle dónde salía aquella humareda, Zahelina se detuvo y consintió que la criada salvaría unos cuantos vestidos para donarlos. Sin embargo, la sirvienta no había llegado a tiempo para impedirle que destruyera el vestido que Zahelina había llevado la noche de cumpleaños de Chao. Lo había quemado el primero. Y cuando hubo vaciado el vestidor, le entregó una bolsa de oro a Filipa con el encargo de comprar ropa nueva. La sirviente le había mirado con tristeza a otro gesto que Zahelina detestaba. Y se había marchado. Tardó una hora en empacar cuidadosamente las ropas y las joyas de Nehemiah. Procuró no aferrarse demasiado a los recuerdos que cada objeto le despertaba, ni demorarse en el aroma de la flor de loto que despedía todo. Cuando hubo, precintado todos los baúles, se dirigió al escritorio de Nehemiah, que se ya repliado de libros y papeles. Como si la princesa acabara de salir y pudiera regresar en cualquier momento, al ir a cazar el primer papel, sus ojos se posaron en el arco de cicatrices que aún conservaba en la mano derecha. Las marcas de la dentadura del Riddharak. Los papeles estaban llenos de garabatos escritos en lengua Elwin. Y de marcas de Weird. Montones de marcas de Weird. Algunas dispuestas en los largos renglones, otras en forma de símbolos, como los que Nehemiah había trazado bajo la cama de Zahelina muchos meses atrás. ¿Cómo era posible que los espías del rey no se los hubieran llevado? ¿O acaso ni siquiera se habían molestado en inspeccionar los aposentos? Empezó a amontonar los papeles. A lo mejor aún pude descubrir unas cuantas cosas sobre las marcas. Aunque Nehemiah estuviera muerta. Se obligó a pensar. Nehemiah está muerta. Zahelina volvió a mirarse las cicatrices de la mano y estaba a punto de alejarse del escritorio. Cuando atisbó un libro. Medio enterrado bajo un montón de papeles que le resultó familiar. El libro de la oficina de Davies. El ejemplar era más viejo y estaba más estropeado. Pero se trataba del mismo título. Y en la guarda descubrió una frase escrita con marcas del Weird. Tan básicas que incluso Zahelina supo interpretarlas. No confíes. El último símbolo, sin embargo, se le antojó un misterio. Parecía un guiberno el sello real. Por supuesto que no debía confiar en el rey de Adarland. Ojeó el libro buscando más información. Nada. Miró la guarda trasera en esta. Nehemiah había escrito. Solo mediante el ojo se puede ver la verdad. Lo había garabateado a toda prisa en lengua común. En Elwi y en otros idiomas que Zahelina no reconoció. Nehemiah había traducido la frase a varias lenguas. Como si quisiera averiguar si el acertijo tenía más sentido en otros idiomas. El mismo libro. El mismo acertijo. Idéntica inscripción en la guarda trasera. La típica bobada de un noble aburrido. Había dicho Nehemiah. Pero Nehemiah. Nehemiah y Archer lideraban el grupo al que Davis había pertenecido. Nehemiah conocía a Davis. Lo conocía y había mentido al respecto. Había mentido también sobre el acertijo y... Nehemiah se lo había prometido. Le había prometido. Y le había engañado. Le había engañado. Ahogó un grito mientras... Buscaba algún otro trozo de papel en el escritorio. En la habitación. Nada. ¿Qué otras mentiras le había contado Nehemiah? Solo mediante el ojo. Seelina se tocó el colgante. Nehemiah conocía la existencia de la tumba. Sí. Había estado pasando información al grupo si había animado a Seelina a mirar por el ojo excavado en la pared. Sin duda la princesa había mirado también. Sin embargo después del duelo le había devuelto el ojo de Helena a Seelina. Si Nehemiah lo hubiera necesitado se lo habría quedado. Y Archer no había mencionado nada de todo aquello. A menos que el acertijo no hiciera referencia a ese ojo en concreto. Porque... Por el Whirl. Musitó Seelina y salió corriendo del dormitorio. Mort gruñó cuando vio que Seelina se acercaba a la puerta del sepulcro. ¿Vienes a deshonrar algún otro objeto sagrado esta noche? Cargada con un morral lleno de papeles y libros que se había llevado de su propio cuarto, Seelina saludó. Alal daba con unas palmaditas en la cabeza. Los dientes de bronce replicaron cuando Mort intentó morderle la mano. La luz de la luna iluminaba el interior del sepulcro y ahí al otro lado de la tumba relucía un segundo ojo dorado y majestuoso. Damaris, era Damaris, la espada de la verdad. Gaby no era nada sino la verdad. Solo mediante el ojo se puede ver la verdad. Tan ciega estoy. Seelina dejó caer el morral de cuero al suelo y esparció los libros y papeles por las viejas losas. Eso parece... Se burló Mort. Eso parece... El pomo en forma de ojo poseía el tamaño exacto. Seelina retiró la espada de un soporte y la desenvainó. Tuvo la sensación de que las marcas del Whirl grabadas en la hoja se agitaban como agua. Corrió otra vez hacia la pared. Por si no te has dado cuenta, le gritó Mort. Se supone que debes colocar el ojo contra el agujero y mirar a través de él. —¡Ya lo sé! —replicó Seelina. Y así sin atreverse a respirar, Seelina levantó el pomo hacia el orificio hasta que ambos ojos quedaron perfectamente alineados. Luego se puso de puntillas para mirar y gimió. Era un poema. Un largo poema. Seelina se sacó el pergamino y el carboncillo que llevaba en el bolsillo y copió las palabras corriendo de un lado a otro mirando a cada poco instantes por el ojo para leer, memorizar, comprobar y luego escribir. Solo cuando hubo terminado leyó la poesía en voz alta. Por los Valg fueron robadas de un oscuro portal del Wirr, talladas de oscura obsidiana y de la piedra maldita. Lloroso. Oculto la prima en la tiara de su amada allá en su morada postrera, entre la noche estrellada. La segunda fue escondida en la montaña de fuego para los hombres prohibida, aunque había sueños donde yace la tercera. Jamás era revelado. Ni ruego, ni oro, ni encargo. Conducirán a su hallazgo. Seelina negó con la cabeza más frases absurdas, además, Wirr y Maldita no rimaban, por no hablar de la ruptura de la escritura que rima de Última Estrofa. Pues que ya sabías que la espada se podía usar para leer el poema, le expetó Mort. ¿Por qué no me ahorras las molestias y me dices, ¿a qué diablo se refiere? Mort levantó la nariz. Yo diría que describe la ubicación de tres objetos muy poderosos. Seelina volvió a leer el poema. ¿Y por qué tres? Parece como si el segundo estuviera escondido en... ¿un volcán? El primero y el tercero... Apretó los dientes. La puerta del Wirr, ¿para qué sirve ese acertijo? ¿Y por qué está ahí? Esa es la pregunta del milenio. Mientras Seelina se dirigía hacia los papeles y los libros que había esparcido al otro lado del sepulcro. Será mejor que limpies este estropicio. O les pediré a los dioses que envíen una horrible bestia contra ti. Llegas tarde. Caín se te adelantó hace meses. Seelina devolvió la espada. Damaris a su soporte. Lástima que el Riderak no te arrancara de la puerta cuando la reventó. La asalta un pensamiento y se quedó mirando la pared de enfrente de ella. Allá donde una vez estuvo a punto de ser despedazada. ¿Quién retiró el cadáver del Riderak? La princesa Nehemiah, por supuesto. Seelina giró el cuerpo para asomarse. ¿Nemíah? Mor se atragantó y maldijo su lengua colgante. ¿Nemíah estuvo aquí? Pero si fui yo la que le enseñó el sepulcro. El rostro de Mor relucía la luz de la vela que Seelina había depositado junto a la puerta. ¿Me estás diciendo que Nehemiah acudió aquí tras el ataque del Riderak? ¿Que ya conocía este sitio? ¿Y me lo dices hasta ahora? Mor cerró los ojos. No era asunto mío. Otro engaño, otro misterio. Supongo que si Caín pudo bajar aquí debe haber otras entradas, dedujo Seelina. A mí no me preguntes dónde están, repuso Mor, leyéndole el pensamiento. Yo nunca me he movido de aquí. La asesina tuvo la sensación de que también aquello era mentira. Mor siempre hablaba como si conociera perfectamente el plano del sepulcro y se daba cuenta cuando ella tocaba algo que no debía. Y entonces, ¿para qué sirves? ¿Branon te creó únicamente para fastidiar? Tenía un gran sentido del humor. La idea de que Mor te hubiera conocido realmente al antiguo rey de las hadas le producía escalofríos. ¿Pensaba que te había dotado de poderes? ¿Sólo sabes decir bobadas y esperar a que yo descifre el acertijo? ¡Claro que no! Además, ¿acaso no es el viaje más importante que el destino? ¡No! Escupió ella, lanzando una recita de insultos indignos de una arrabalera. Seelina se metió en el papel en el bolsillo, tendría que estudiar el acertijo largo y tendido. Si Nehemiah, antes de morir, andaba detrás de aquellas cosas, tan importante se había optado por mentir para proteger al secareto. En ese caso, por más que fuera verdad que Archer y sus amigos tenían buenas intenciones, no confiaba en que fueran capaces de guardar a buen recaudo objetos tan poderosos como los que mencionaba el acertijo. Y si acaso ya los estaban buscando, entonces a Seelina le convenía ser la primera en encontrarlos. Nehemiah no había deducido que la adivinanza se refiriera a Damaris, pero a lo mejor si sabía de qué clase de objeto se trataba. Tal vez estuviera intentando descifrar el acertijo del ojo porque quería encontrarlos antes de que el rey y los planes del rey guardarían relación en esos misteriosos objetos. Seelina tomó la vela y salió de la cámara como un vendaval. ¿Por fin te ha picado el gusanillo de la curiosidad? Aún no, respondió Seelina al pasar junto a Mort. Cuando hubiera averiguado que eran aquellas cosas, buscaría la manera de dar con ellas, aunque los únicos volcanes de los que había oído hablar estaban en la península desierta. Y ni en sueños le permitiría al rey emprender un viaje tan largo ella sola. Ojalá pudiera abandonar esta puerta. Suspiró Mort. Me muero de envidia al pensar la cantidad de líos en los que te vas a meter mientras intentas resolver ese acertijo. Tenía razón. Y mientras Seelina remontaba a la escalera de caracol, la asaltó el deseo de que Mort pudiera acompañarla. En ese caso, al menos tendría alguien con quien comentar el asunto. Si finalmente decidida ir en busca de esos objetos fueran lo que fuesen, nadie podría acompañarla. Nadie estaba al corriente de la verdad. ¿La verdad? Seelina resopló. ¿Y cuál era la verdad? ¿Que ya no tenía nadie con quien hablar? Nehemiah le había mentido descaradamente acerca de muchísimas cosas. ¿Que posiblemente el rey estuviera buscando una formidable fuente de poder? ¿Que tal vez ya hubiera encontrado? Archie le había hablado de una fuente de poder ajena a la magia. ¿Acaso se refería a esas cosas? Seguro que Nehemiah lo sabía. Redujo el paso. La vela languidecía por efecto de la brisa húmeda que soplaba en la escalera. Dejándose caer en un peldaño, Seelina se abrazó las rodillas. ¿Qué otras cosas me ocultabas, Nehemiah? Susurró en la oscuridad. No le hizo falta volverse a mirar quién la hacía compañía cuando vio por el rabillo del ojo un fulgor trémulo y plateado. Pensaba que estaba demasiado agotada para hablar conmigo, le respetó. Seelina, la primera reina de Adarna. Solo me puedo quedar un momento, repuso Helena. La cea de su vestido crujió cuando se sentó en los peldaños más arriba. A Seelina se le antojó un gesto impropio de una reina. Juntas, se quedaron mirando las tinieblas de la escalera. Solo la respiración de Seelina quebraba el silencio. Claro, Helena no necesitaba respirar, no emite sonido alguno a menos que quisiera hacerlo. Seelina se abrazó las rodillas. ¿Cómo fue? Preguntó en bosqueda. Indoloro. Repuso la reina con idéntica suavidad. Indoloro y fácil. ¿Tuvisteis miedo? Era muy vieja y estaba acompañada de mis hijos. Y de sus hijos, de los hijos de estos. No tenía nada de qué temer cuando llegó el momento. ¿A dónde fuiste? ¿Sabes que no te lo puedo decir? A Seelina le temblaban los labios. Ella no murmuró de la vieja en la cama. No desperta. Ella no murió de vieja en la cama. No desperta. Pero cuando su espíritu abandonó su cuerpo, no sintió más dolor ni miedo. Ahora estaba salvo. Seelina sintió. Volvió a ir. Aquel frufru. Y Elena ahora, en un peldaño por encima de ella, le rodeó los hombros con el brazo. No se dio cuenta del frío que tenía hasta que refugió en la calidez de la reina. Elena no dijo nada cuando Seelina, por fin, se tapó la cara con las manos y se echó a llorar. Le quedaba una última cosa por hacer. Quizá la más dura desde la muerte de Nehemiah. La luna que brillaba en lo alto bañaba al mundo con su luz plateana. Aunque no la reconocieron de aquella guisa, el vigilante nocturno del mausoleo real no la detuvo cuando cruzó las verjas de hierro, que se erguían al fondo de un jardín. Nehemiah, sin embargo, no sería sepultada en el mausoleo blanco. El interior del edificio estaba reservado a la familia real. Seelina caminó junto al mausoleo con la sensación de que los quivernos tallados en los muros la miraban al pasar. Las pocas personas que seguían allí aquellas horas intempestivas desviaron la vista cuando se acercó. No los culpaba. El vestido negro y el sencillo velo a juego expresaban a la perfección su terrible dolor y mantenían todo el mundo la distancia. A mucha distancia, como si la tristeza fuera contagiosa, sin embargo, le traía sin cuidado lo que pensaran los demás. El luto no era por ellos. Enrodió la parte trasera del mausoleo y observó las hileras de tumbas que poblaban. Poblaban el jardín por detrás del edificio. La luna iluminaba las lápidas blancas y gastadas. Todo tipo de estatuas, desde dioses dolientes hasta doncellas bailando, custodiaban los lugares de descanso de los nobles. Algunas tan realistas que parecían personas transformadas en piedra. No había nevado desde el asesinato de Nehemia, así que no le costó nada ubicar la tumba por la tierra recién removida. No había flores, ni siquiera una lápida. Solo tierra fresca y una espada clavada, uno de los Farhanes. Uno de los alfánjes de los guardias caídos de Nehemia, al parecer nadie se había molestado en concederle nada más. Dado que estaba previsto retirar su cuerpo para que lo trasladaran a Elwin, Saenia se quedó mirando la tierra oscura y revuelta. Un gélido viento le agitó el velo. Le dolía el pecho, pero se había propuesto tener aquel último gesto, rendir un tributo postrero a su amiga. Saelina volvió a la cara hacia el suelo, cerró los ojos y empezó a cantar. Shaul trataba de convencerse de que solo seguía a Saelina para asegurarse de que no se hacía daño a sí misma o lastimaba a otras personas. Pero cuando la vio acercarse, el mausoleo real fue tras ella por otras razones. La noche lo ayudaba a pasar desapercibido, pero la luna brillaba tanto que prefirió quedarse atrás. Lo bastante alejado como para que ella no lo viera ni oyera acercarse, entonces vio dónde se había detenido y comprendió que no tenía derecho a estar allí. Estaba a punto de dar media vuelta cuando Saelina volvió al rostro de la luna y cantó. No cantaba en ninguna lengua que él conociera. No era el idioma común, ni la lengua de Elwi, ni los lenguajes Fenarrow o Melisandeo de algún otro lugar del continente. Aquella era una lengua antigua y cada palabra empapada de rabia y poder y angustia. No tenía una voz hermosa y muchas de las palabras surgían quebradas como sollozos. Las vocales alargadas por el dolor, las consonantes endurecidas por la ira, se golpeaban en el pecho al compás de la melodía un gesto preñado de gracia salvaje. Acorde con la túnica negra y el velo que había escogido, Shao notaba el vello erizado mientras el lamento se desplegaba desde los labios de Nehemiah, los labios de Saelina. Un canto fúnebre tan antiguo que rivalizaba con las mismas piedras del castillo. Se le erizaba el vello mientras el lamento se desplegaba desde los labios de Saelina. Y entonces la canción terminó, tan brutal y repentinamente como fue la muerte de Nehemiah. Saelina permaneció donde estaba a unos instantes silenciosa e inmóvil. Shaol estaba a punto de marcharse cuando ella se volvió a medias hacia él. La delgada diadema de su cabeza titiló a la luz de la luna sujetada a un velo tan tupido que solo él la había reconocido. Una brisa los azotó, la misma que se ha gemido la rama de los árboles y agitaba a un lado el velo y la falda de ella. Saelina suplicó Shao. Ella no se movió y solo aquella inmovilidad le indicó que lo había oído y que no quería hablar con él. De todos modos, ¿qué podía decir para salvar el abismo que se había abierto entre ambos? Le había ocultado información aunque Shaol no fuera directamente responsable de la muerte de Nehemiah. Si alguna de las dos hubiera estado prevenida, podrían haberse protegido mejor. El sentimiento de pérdida. Que le embargaba la inquietud con que lo miraba. Todo era culpa de Shaol. Así que se alejó. Con el lamento de Saelina aún resonaba en la noche que lo rodeaba, transportando por el viento como los tañidos de campanas lejanas.